Yo sabía que tarde o temprano aparecería Su mirada entre otras muchas reconocería Yo siempre la busqué, mis amigos se reían Sin duda vendría Mary Jane En la prepa yo presentía que la encontraría Y que ella cuando me viera se enamoraría Yo siempre la esperé, como loco me veían Sin duda por ella Mary Jane El amor de mi vida es Mary Jane Esa chica que siempre yo soñé Tan dulce como miel es Mary Jane Siento que va de veras Mary Jane El amor de mi vida es Mary Jane Esa chica que siempre yo soñé Tan dulce como miel es Mary Jane Siento que va de veras Mary Jane En la prepa yo presentía que la н CHARD La reina no sé No hayino a de veras Mary Jane En la prepa yo presentía que la encontraría Y que ella cuando me viera se enamoraría Yo siempre la esperé como loco me veía Sin duda por ella Mary Jane El amor de mi vida es Mary Jane Esa chica que siempre yo soñé Tan dulce como miel es Mary Jane Siento que va de veras Mary Jane El amor de mi vida es Mary Jane Esa chica que siempre yo soñé Tan dulce como miel es Mary Jane Siento que va de veras Mary Jane Yo sabía que tarde o temprano aparecería, su mirada entre otras muchas reconocería Yo siempre la busqué, mis amigos se reían, sin duda vendría Mary Jane Yo siempre la busqué, mis amigos se reían, sin duda vendría Mary Jane